Bueno, vamos a resolver estas inequaciones. Son inequaciones con tabla. Primero lo que vamos a hacer siempre es factorizar. Factorizamos este elemento. Sería x por x que me dé x2. Lo estoy haciendo por inspección. Ustedes usan el método que desean. Que me dé 6. Sería 3 y 2. Pero como este negativo, ambos son negativos. Entonces la factorización de arriba quedaría x menos 3 por x menos 2. Abajo tiene un factor común. ¿Cuál es el factor común? La x. Sacamos una x al factor. Me quedaría 4 menos x a la 2. Mayor o igual que 0. Todavía lo podemos factorizar. Arriba me quedaría x menos 3 por x menos 2 sobre x por quién? Diferencia de cuadrado me queda x menos 2 por x más 2. Eh, perdón. En este caso me quedaría 2 menos x por 2 más x. Y este es mayor o igual que 0. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los ceros de esta función. ¿Cuáles son los ceros? Los ceros. Entonces agarramos x menos 3. Lo igualamos a 0. Sería x igual a 3. El otro x menos 2. Igual a 0. x igual a 2. O sea, de cada una de estas cuatro. x igual a 0. Tenemos este. El otro sería 2 menos x es igual a 0. 2 es igual a x. Y el último sería 2 más x es igual a 0. x igual a menos 2. Entonces hacemos la tabla. La tabla va a tener dos contenidos. La primera va a ser primera columna menos infinito. La última columna más infinito. Como son 5 factores, vamos a hacer en este caso 6 líneas horizontales. Y ponemos en cada uno los factores. En el primero, x menos 3. El otro es x menos 2. Este es x. El otro es 2 menos x. Aunque algunos se van a repetir, pero no importa. El otro es 2 más x. Y al final, f de x, porque es el que nos va a dar el resultado. Buscamos los ceros. Eso siempre va de menor a mayor. El primero es menos 2. Entonces el primer cero acá es menos 2. El segundo cero, el más pequeño es 0. Después sigue 2. Y después sigue 3. Ponemos todo donde se hace 0 la función. Aunque se repita algunos, ahí lo dejamos. Algo importante, vamos a decir, ¿dónde se hace 0 menos 3? Todos los denominadores, aunque tenga este igual, significa que va cerrado. Pero todos los denominadores siempre van a ir abiertos. Aquí se hace 0 el x menos 3 en 3. Entonces este punto va a ir cerrado por este valor que es mayor o igual. Entonces arriba sería, a la izquierda sería negativo. Menos, 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 más. Siempre, esto es como la recta numérica. Este punto es el 0. A la izquierda van a estar los negativos y a la derecha los positivos. x menos 2, ¿dónde se hace 0? En 2. Entonces este punto también es cerrado porque está en el numerador. Va a ir negativo, 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 positivo, positivo. Este, ¿dónde se hace 0? Y ahí en 0. Pero este va a ir abierto. Mucha gente le pone doble raya, que significa que no puede ser 0 abajo porque se indefine la función. A la izquierda es un negativo y a la derecha son positivos. Aquí tenemos un problema con el x menos 2. O sea, este se hace 0. ¿En dónde? En 2. 2 menos x se hace 0 en 2. O sea, en 2. Pero este 2 va a ir abierto. ¿Por qué abierto? ¿Por qué está en el denominador? Probe, pero arriba está cerrado. Se agarra. Gana más el que es abierto. En este caso va a ser abierto en 2. Cuando ya hagamos la solución. Así es, parte de la solución. Pero como este negativo, la recta numérica va a variar. A la izquierda van a ir positivos y a la derecha negativos. Siempre que la x es negativa, cambia la desigualdad. Ok, el último se hace 0 en menos 2. ¿Dónde se hace 0 en menos 2? Entonces el punto también es abierto. Y pongo negativo a la derecha positivo, 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 positivo. Ahora digo, el último valor lo que hago es contar lo negativo o ley de signos. ¿Cuántos negativos hay? 4. Menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Si son pares, queda positivo. Si son impares, queda negativo, queda positivo. Aquí son impares, queda negativo. Aquí son par, queda positivo. Aquí es, aquí los 2 son pares. Entonces el resultado va a quedar positivo. Y este sin par, queda negativo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, son solo los positivos. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Yo tengo que tener cuidado a la hora de desarrollarlo. ¿Cuál sería el dominio de la función? Sería en este intervalo, que sería desde menos infinito a menos 2 abierto. Unión. Veámoslo aquí. Estos dos están juntos. Entonces, se iría desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta 3. El 3 cerrado. Pero aquí hay que restarle. ¿Quién? Este numerito que está aquí intermedio. Vean que es abierto. Entonces, le restamos ¿quién? 2. Porque en 2 se indefine aquí abajo en el denominador. Entonces, tenemos que eliminarlo. Esta es nuestra solución de esta función. Una en ecuación por tabla. ¿Quién? ¿Quién? 5.